hola bueno bienvenidos a este nuevo vídeo para youtube es la segunda vez que hago este tipo de vídeos cosa que me apetecía muchísimo el salir un poco de manera escorádica así improvisada sin sin guión y sin nada simplemente hablar de cosas que que oye pues que me han preguntado en estos días y que quiero desarrollar un poco más y bueno con lo que conlleva al final vas por la calle y ruido por lo mismo está pasando gente me cruza con alguien yo que sé o me salta un perro aquí que es habitual que pasa desde al lado de la casa y te ladre y bueno y luego ya está todo el cansancio del hombro y toda la cosa que al final se suma vale pero sí que me apetecía hacer este vídeo un poco más pues esto más de andar por casa por así decirlo más natural más más espontáneo totalmente vale y eso es sólo un tema que justo acabo de comentar de contestar a un chico con el que tiene un equipo pero benjamín pues que quiere trabajar conceptos vale y está estamos hablando de chavales de 67 años que me da exactamente igual realmente si te paras a pensar me da igual si los chicos tienen 6 tienen 7 tienen 12 es indiferente o sea al final el proceso para enseñar algo a alguien es exactamente igual vale y qué significa eso que si yo organizo y secuencio bien todo el trabajo realmente da igual lo que está enseñando da igual que sea fútbol da igual que sea matemática da igual que sea tenis da igual que sea hockey o sea da igual al final el objetivo es que lo que he hecho hoy tenga repercusión en algo que voy a hacer en el futuro vale y ya sea un un concepto muy 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 clave en fútbol o un concepto que es muy esporádico que se da pocas veces en fútbol o un concepto que ya está simplemente quiero integrarlo dentro de mi equipo vale y la idea siempre es que si hoy hago si hoy hago yo que se quiere implantar en mi equipo una basculación que esa implantación de ese concepto todos los contenidos relacionados vale esto súper clave todos los contenidos relacionados me sirvan para un futuro y me sirvan para un futuro significa que si estoy haciendo dentro de esos contenidos de basculación yo que sé desplazamientos laterales esos desplazamientos laterales tengan súper sentido tengan súper sentido en un futuro y pueden pueden servir para otras situaciones me pueden servir para pues por ejemplo la presión me pueden servir por ejemplo para movimientos de amplitud para poder generar movimientos de amplitud me puede servir para muchísimos contenidos y para muchísimos principios que yo puedo tener en mi planificación a modelo de juego vale por eso insisto tanto mira una moto de estas que además de las que hacen ruido tío de las que guajas sabes a este es colega bueno el asunto es precisamente esto salido a una vueltecilla la tiene seca y no la usan el asunto es ese que ese contenido que he hecho hoy me vaya a valer para dentro de un mes y que lo tengan tan implantado que cuando lo haga los jugadores directamente conecten y relaciones a coño es que esto es lo que estuvimos hablando en hace tres semanas sabes y que era para esto pero también me sirve para que para esto otro y ya no sólo que lo hayan entendido sino que lo hayan naturalizado y que sepan hacerlo y que sepan desarrollarlo vale que esto es la clave de todo porque eso al final es lo que yo muchas veces hablo y que hay un vídeo por ahí que se llama de habilidades imprescindibles vete a buscarlo porque con ese vídeo exactamente con eso que comento allí vas a entender perfectamente de todo esto que estoy hablando porque es justo 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 las partes mínimas que debería haber en un contenido porque es muy común que los entrenadores quieran trabajar un principio determinado vale quiero trabajar el press-track pérdida vale y les ves buscando ejercicios de press-track pérdida es que quiero trabajar este este contenido entonces me pongo a buscar ejercicios de ese contenido y esto y está mal hecho y lo digo totalmente claro y lo podemos debatir con quien queráis está mal hecho yo no puedo trabajar jamás un principio de juego desde el propio trabajando el principio del juego es decir yo no puedo buscar obtener el resultado trabajando el resultado que quiero obtener no funciona así el aprendizaje el aprendizaje funciona en el que hay que dividir todo el contenido en partes para poder llegar al objetivo final vale esto es súper importante porque si no es literalmente imposible que lo integren lo ejecutarán vale porque lo van a ejecutar no tengan la menor duda que si tú haces ejercicios de press-track pérdida los jugadores van a ejecutar el press-track pérdida pero no lo van a integrar esto significa que pasarán dos meses tres meses y en una situación de de juego en el que tú querías que tus jugadores dices un press-track pérdida ya no lo hacen por alguna razón dices joder porque no lo hacen si ya lo tenían ya lo hemos trabajado en su momento porque no han integrado vale no han integrado porque no entienden el porque lo hacen no son capaces de relacionar eso que han aprendido con que es una situación de juego a futuro porque lo hacen ahora porque quieren agradarte porque saben que si lo haces bien van a jugar saben que si lo hacen bien les vas a tener en cuenta para el partido les vas a convocar vale por eso lo hacen realmente no es porque lo integren y lo naturalicen entonces qué deberíamos hacer dividir ese principio que simplemente es el objetivo en todas las partes mínimas que tiene si por ejemplo tienes una basculación o quieres trabajar movimientos defensivos dentro de tu equipo tienes que dividirlo entre todos los contenidos que haya dentro de esa tarea lo que es imprescindible para que se haga piénsalo al final es así tú tienes un contenido que puede ser presta la basculación vamos a hacer sobre ese vale tienes y dices para que mi equipo bascule lo que necesito hacer es que haya concentración que haya comunicación que haya desplazamientos laterales es decir que los jugadores sepan desplazarse de manera lateral que haya una situación de que venía por allí uno y me ha desorientado que haya una situación de desplazamientos laterales como he dicho que haya un una comunicación en la que yo tengo que explicarle dónde me tengo que colocar cómo me tengo que colocar a los compañeros en el que haya una un posicionamiento determinado en el que sepan dónde tienen que desplazarse cada vez que tú las marca una pauta divides mucha mucha parte vale y con cualquier objetivo o contenido exactamente igual un cambio de orientación en el que tiene que haber controles orientados en el que tiene que haber pases en el que tiene que haber un control aéreo diferentes cosas que es importante que se vayan desarrollando sabes entonces eso es así o sea al final hola al final al final es eso sabes que seas capaz de de desmenuzar el principio que quieres trabajar para que cuando lo vayas a trabajar les hayas acompañado durante el entrenamiento para que lo entiendan al final que lo integren pero si no desmenuzas al final estás trabajando un concepto súper genérico como puede ser el prestaspérdida por ejemplo que empezamos muchas veces a hacer ejercicios de prestaspérdida y empezar a buscar ejercicios de prestaspérdida y hostia aparecen un montón de ejercicios de prestaspérdida que nada tienen que ver con tú lo que tú quieres hacer y sobre todo que están trabajando el principio final no están trabajando el proceso para llegar a ese principio vale haré más vídeos de este estilo ya no sólo dan una vuelta por aquí que bueno ya os digo que tampoco es demasiado cómodo pero sí que bueno pues ya está me empecé a hacerlo y sobre todo hablando de estos de estos temas más de más de pedagogía por así decirlo en el que el objetivo final es que el chaval aprenda y que y que sepa hacer las cosas como deben ser como tú quieres que se hagan no como no como ellos quieren desarrollar para que tú creas que están aprendiendo porque simplemente lo que ellos quieren es jugar y lo que buscan es voy a hacer lo mejor posible según me está diciendo mi entrenador para que mi entrenador esté contento y me ponga porque estoy ejecutando lo que él me pide pero ese no es el objetivo el objetivo es que él integre lo que tú le estás pidiendo para que el día que no estés tú por lo que fuese yo lo tengo asimilado por eso hay muchos equipos que que se les ve muy claramente si están trabajados o no bien y hay otros que viene un entrenador y a los dos días es capaz de cambiarle la manera de jugar completamente porque no tienen nada integrado simplemente tienen una pequeña noción de conceptos que que los han puesto en práctica porque se los pidieron en su momento no porque los integrasen y ese es el punto que no queremos que haya que ocurra como entrenadores lo que queremos es que se dé se dé el contenido y que ellos lo integren perfectamente así que nada empieza a hacer aquí mucho aire se oye ahí ya el sonidillo por ahí así que tampoco quiero que quede un vídeo mucho más extenso y poco más a por la siguiente chao